Buscando revolucionar la historia del fútbol ecuatoriano, la FEF incorporará la figura de un director deportivo. Pero, ¿qué es y para qué sirve un director deportivo? Director deportivo es el responsable de gestionar el capital humano, los deportistas y los entrenadores que forman parte de una selección o club deportivo. Su misión principal es la de diseñar el modelo de trabajo que lleve al cumplimiento de los objetivos trazados por la organización, tanto de la selección mayor como de todas las juveniles integradas en un mismo proceso. ¿Pero son importantes los directores deportivos? Algo. Johan Cruyff llegó a la dirección deportiva del Barcelona y lo revolucionó hasta convertirlo en lo que es hoy. Steve Walsh bosquejó el método de trabajo que llevó al modesto Leicester a campeonar en la Premier League. Entonces, ¿quién va a ser nuestro director deportivo? Está en el Top 5 de la actualidad. Antonio Cordón es español y lo avala una impresionante carrera de destacados clubes europeos. Es en gran medida responsable del éxito del Villarreal de la primera década del 2000, llegando a una semifinal de Champions, una semifinal de Europa League al impensado subcampeonato de la Liga Española. Fue también él quien escauteó y fichó a Antonio Valencia y a Jefferson Montero para el Villarreal Football Club. Como director deportivo, al AS Mónaco lo convirtió en un duro contendor del gigante francés PSG, ganando el campeonato de Liga 1, llegando también a la final de la Copa Liga 1 y a la semifinal de la Champions League. Además, como CEO de los Hope Group, hizo ascender al Parma FC y al Granada Fútbol Club a la Liga Española. La FEV se enorgullece de darle la bienvenida a Antonio Cordón, quien representa un salto de calidad a nivel deportivo, institucional y organizacional para el fútbol de Ecuador. Él liderará el Scouting y Estrategias del Proyecto de Selecciones Nacionales. ¡Bienvenido Antonio Cordón a la TRI!